Estamos preparándonos con todo nuestro equipo de trabajo para empezar a gestionar y nos encontramos con una semana un poquito movidita. Semana movidita por el tema del Cholo Simeón y ahora lo de Teófilo Gutiérrez. ¿Cómo te tomó estas declaraciones últimas de Teófilo? La verdad que lo único que yo tengo para decir es que obviamente Teófilo Gutiérrez tiene contrato vigente con el club por tres años más. Tenemos los derechos federativos, tenemos un 20% de los derechos económicos y vamos a defender los intereses del club. Después si llega una oferta la evaluaremos como cualquier situación comercial que se genera en el ambiente del fútbol. Sin malice esta pregunta, ¿te molestó que Teófilo haya dicho que si hubiese ganado puede estar las elecciones el seguido en Racing? No, no, la verdad que no. Porque aparte si de verdad considera o piensa eso, lo dijo tarde. Y el Cholo Simeone, vos te enteraste a través de la hermana de Diego, ¿cómo te tomó eso? Por sorpresa. La verdad que nosotros pensábamos contar con un semestre tranquilo, teníamos preparada la pretemporada, tenía contrato vigente también, el cuerpo técnico estaba también a la altura de lo que pretendíamos para el club y bueno, decidió irse porque dice que no estaba conforme o que no había sentido el apoyo nuestro en estos últimos meses y bueno, pero está todo bien, igual cerramos de común acuerdo y lo mejor para él y bueno, y principalmente lo mejor para Racing. ¿Te dolió que no te haya avisado directamente él, sino que te hayas enterado por la hermana que él no lo continúa en la academia? Justo me agarró en un momento que yo estaba terminando de conformar todo lo que va a ser el departamento de fútbol, tanto profesional como amateur. Por suerte ya llegamos a un acuerdo económico con Ayala, que para mí es importante sumarlo al grupo de trabajo. ¿Cuál va a ser el perfil del técnico y si tenés algún nombre en carpeta? Si se puede decir o por lo menos el perfil. No, el nombre no te lo puedo decir porque todavía no empezamos con las negociaciones. Hay un abanico de 5 o 6 técnicos que todos están en carrera, todos tienen posibilidades. Ya nos juntamos a hacer a la noche, nos volvimos a juntar hoy a la mañana con el grupo de trabajo nuestro para empezar a delinear algunas situaciones y en los próximos días nos juntaremos con las personas que creemos que pueden cumplir esa función a la perfección y tomaremos la mejor decisión para Racing. Seguramente entrada la semana que viene ya tendríamos que tener al nuevo cuerpo técnico conformado.